Inicia el año confiando en tu suerte y descubre cómo tus propósitos se hacen realidad con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Añan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras ya funcionan y sabías que ganando, que jugando paga millonario de 3 y 4 cifras desde la aplicación o web de PagaTodo estás más cerca de ser millonario. Por sólo 3 mil pesos, si va incluido, podrás ganar más de 718 millones de pesos. Y el resultado, se los anuncio, número 9825, ganador el 9825, 9825, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias.